¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo... ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo video con Agus Está bien ¡Muy buenas a todos! Y chicos, hoy vamos a ir a un parque de camas elásticas Y vamos a saltar muchísimo Así que, chicos, no voy a tardar más Y dentro video ¡Chau! Y estamos aquí con Evelyn y con Meli Que vamos a hacer un hobby en la vida real Y Agus que nos ha... Bueno, que nos falta dinero para hasta aquí Así que vamos a buscar las monedas Y tengo que decir una cosa Y es que nos dan calcetines muy raros Onda, muy raros Es muy raro porque te quedas pegado en todo Es como... A ver, es la gracia, creo Es para que no te repane, ¿verdad? Están buenos Son raros ¿Tienes cosquillas? No me voy a sacarlos, sí ¿Tienes cosquillas? No le toques el pie, ¿eh? Porque se muere ¿Te pego una patada? No, 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 que le hace cosquillas ¿Estáis preparados? Sí, son preparados Para, yo quiero hacer una cosa ¿Quiero hacer una lucha con Agusto? No, no, tengo miedo El primero Primero una lucha tan gusto Dale, perfecto ¿Estás preparado? No, tengo miedo ¿Qué haces? Dale, dense Dale, dale ¡Ay, qué envierde! ¡Ay, se cae! ¡Se cae, se cae mucho! ¡Es un empate! ¡Es decir que hay un empate! ¡Un empate! ahora Melina contra Evelyn Melina no te caigas dale Evelyn dale quiero acción Melina pero tira más para acá venga Melina dale quiero sangre vale, para quiero hacer una lucha contra mi esposa pelea de Dani contra Lina, round one pelea Liniel quien va a ganar, dejen sus apuestas dale matala matala Lina, matalo ok, casi se cae vamos Lina, tenés que dejar toda tu vida huya, huya acaba de atacar guarda que Dani sabe los puntos de Lina guarda Lina Lina está aguantando todo lo que puede y ganó Dani uy, se mató ey, pará Lina quedó arriba de la pista sigue viva sigue viva ganó Lina ganó ganó Evelyn, el suelo es lava se fue la quita el albinazo la está haciendo bien va a poder ay, ay, ay venga Meli ay, ay, ay se está apoyando trapa, trapa ahí, dale, dale 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 se cayó el piso es lava ay eso me da miedo ¿estás preparado? sí venga vamos Dani no no se está haciendo bien por ahora eh vaya dale Dani dale Dani dale Dani no puso dale Dani no puso no puso dale Dani se cayó no duró ni un segundo mira que pro mira que pro así no así no agusto tienes que subir la rampa agusto el ninja no, para ahí yo te me agarro corre agusto hasta arriba me da miedo corre, corre otra vez otra vez otra vez una más alta bueno vamos a ver ahí Dani ninja 3,2,1 ya, ya, llega eh llega, llega no, no Dani bueno Dani ¿cuál es el que vas a intentar? este dale venga Dani eh venga eh 3,2,1 vos que ya me estas programas que participar dale Dani eh llega eh llega Dani esta mamadisimo no, no no llega no llega le toca a Melina vamos voy pasale ese Obi 3,2,1 dale dale se cae te toca Agus podrá pasarlo Agus Evelyn está ahí dale 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 creo que estamos en el trabajo Meli creo que estamos en el trabajo Meli creo que estamos en el trabajo Meli que fracaso y esto es lo que realmente pasa Evelyn no puede apoyar el culo bien vamos Evelyn se ha morido se ha morido se ha morido vamos Evelyn vamos Melina 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 lo hizo jodradisima el beso no una pierna bueno Dani dale dale ay me da bien me da bien me da bien así no Melina Melina ahí está ahí 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 me da bien se esta rio dale Melina Melina se va a caer se cae 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 que fracaso bueno Dani llegó tu turno estoy preparado 3 2 1 tranquila no importa no importa no es un Tarzan lo está haciendo lo está haciendo no puede ser Dani no puede ser me doy 3 2 1 ya Dani ok ahí va Dani el genio de fútbol mundial dale Dani vas bien por ahora ok paso 2 paso 3 bien Dani se agarro en los anillos ok ahora tiene que llegar hasta el segundo anillo no no Tarzan fue el mío fue el mío fue el mío fue el mío dale dale 3 2 1 ahí va Dani dale dale Dani no no estoy solito bueno Augusto si primero no no primero vos Dani dale te tenés que dar una mortal eh 3 2 1 ya se da una mortal eh usó Robux y pasó el segundo nivel eh hey bien hey bien bastante bien mira te toca dale Dani mira para mi se da una mortal mira no sé no sé no se cae en el pozo se cae en el pozo a gusto se va Dani estoy re contra re mamadísimo Dani eh a mi a mi dale ah pará que me entró un pelo en el ojo mira 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 venga una mas ahora quiero hacer un yo Dani hacete una triple mortal que salga fuego del aro eh que salga fuego del aro eh que salga fuego del aro Dani Dale que sí, llegá, llegá Dani A ver, a ver Bien Dale Dani, dale Llegá, llegá, sí, Dani está recontra mamadísimo Chicos, miren, miren Miren lo pro que es, es tan pro que va a llegar hasta el final No llego Evelyn está jugando un hobby De velocidad Dale Evelyn Más rápido Dos mil años más tarde Evelyn ¿Por qué siempre estás en el suelo? Yo una hora saltando sin parar Evelyn Evelyn equilibrista Que casi se mata Ahí va Adiós amor Me voy Y de ti ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ahí está Augusto cayéndose ¿Cómo estás? Lo entendí y fallé Como todo lo que estamos haciendo hoy Ahí va Ahí va ¿Le están pidiendo? Ha fallado Dani, yo me quiero dar una mortal allá Te lo juro que yo no me voy acá sin darme una mortal No, 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 vete solo No, no, no ¡Ánimo! Acaban de pedirle una videollamada a Evelyn Ahí está Haciendo una videollamada para alguien que se supone que es fan Y bueno, y justamente le puede, le está diciendo algo Dani quería jugar a esto de los botones Y estaba intentando en el otro que no funcionaba A ver si ahora puede ¡Dale! ¡Dale, Dani! Van ocho, nueve ¡Dale, Dani, vos podés! Vamos a dar súper rápido Dos mil años más tarde ¡Dale! Te faltan diez Está cansado ya Llegó a cien ¡Sí! ¡Vamos! Lo lograste, ciento catorce Evelyn dice que se va a tirar de culo ¡Agu! Venga, Evelyn ¿Querés que me tire? Sí Evelyn se va a tirar Chicos, ya hemos terminado de hacer lo de los saltos Tengo que decir que estoy literalmente reventado Onda, he tenido un montón de caídas Y un montón de cosas Que no he grabado, ¿vale? Porque no he grabado Pero, yo que sé chicos Estoy en serio Estoy reventado Pero os digo ahora sí Que espero que os haya gustado el video Que si os ha gustado no olviden reventar el botón de likes ¿Vale? Chicos, muy importante Suscribiros Si no lo estáis tanto a mi canal Como al canal de todos los chicos ¿Vale? Onda, chicos Tenéis que hacer esto, ¿vale? Onda, hazte sub Realmente no se ve bien Pero pone Hazte sub O el pato te come ¿Vale, chicos? Así que es muy importante Haceros sub O el pato os come Y ahora sí Después de todo esto ¿Vale, gente? Os digo Que, que bueno Que espero que os estén gustando un montón Los videos con el team Porque estamos haciendo un montón de videos Que iréis viendo poco a poco Y que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto